Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Maño y les traigo un nuevo video acerca del Age of Empires V4. Vamos a hablar de los otomanos, la guía de los otomanos, tierra y mar. Bueno, los otomanos básicamente es una civilización militarista, así que se van a enfocar puramente en lo militar. Primero tenemos escuelas militares que nos van a producir ejército totalmente gratis, así como escucharon, totalmente gratis. También tenemos puntos de envío, así como en el Age of Empires III, los puntos de visir se van a ganar cada vez que desarrollemos tropas o avancemos de edad y vamos a poder pedirnos poderosos envíos. También las rutas del envío hacen que la velocidad de movimiento de los buques de transporte y comerciales aumenten. La influencia tiene que ver con la herrería, la herrería cuando estén los edificios militares cerca de ella van a producir edificios más rápido, van a producir unidades militares en verdad más rápido, pero también tenés que tener en cuenta que los edificios son más baratos y todo lo que sean edificios de producción son más baratos, cuestan solamente 100 de madera, es una locura eso. Y después con respecto a las unidades únicas tenemos al Zipagi, un jinete muy pero muy bueno, y al Mechter que también es un tamborilero impresionante, te va a bustear de tres maneras distintas, vos elegís qué tipo de bust que eres y es lo más. El Genízaro que lamentablemente está medio debilucho en este juego, pero bueno, esperemos que en un futuro lo vayan arreglando, pero, ojito, porque tiene una posibilidad muy interesante que es la de reparar asedio en el campo de batalla, así que eso está bastante, bastante bueno. La Gran Galera es un barco militar que básicamente es muy, muy lento pero muy potente y además se puede usar como escuela militar y la Gran Bombarda que no puede faltar una bestialidad de esta unidad. Así que bueno chicos, no mucho más para decirles y vamos directo a la Build Order. Ponemos en producción los aldeanos y mandamos uno a la madera, después los cinco restantes los vamos a mandar directamente a la piedra, vamos a hacer la exploración como lo enseño en los shorts, así que si no los vieron vayan a buscar esos shorts o en TikTok también que pueden seguirme. Así que nada, estamos produciendo ya los aldeanitos que van a ir directamente a la pobre ovejita que está ahí esperando su muerte, pobrecita. Y fíjate que ya los cinco aldeanos de la piedra están empezando a volver, así que bueno, les digo que vayan a depositar la piedra, pero que después no vuelvan a ir a picar piedra, sino que vayan directamente al alimento. Una vez que están en el alimento voy a tomar dos, en este caso voy a agarrar uno para hacer una academia de guerra y la otra lo voy a agarrar para que se haga la casita, así es. El que se hizo la casita le vamos a hacer shift y lo vamos a mandar después a la madera, es decir, vamos a tener dos aldeanos a la madera. Fíjate que ya rápidamente tengo unas cuantas ovejitas, así que me las mando para atrás y las tengo que ir llevando para el TC para poder tener el alimento necesario para avanzar de edad. Así que bueno, el que está construyendo la escuela militar después va a ir directamente al alimento y una vez que tengamos siete aldeanos en el alimento vamos a mandar el próximo aldeano al oro. Y bueno, acá van a ver lo que es la magia del timing de Marine Lord, porque fíjate, fíjate lo que va a pasar, que nos va a dar exactamente cuando salga el aldeano número ocho, nos va a dar exactamente la madera, perdón, sí, la madera, para construir el campamento minero para lógicamente tomar lo que es el oro. Así que es increíble acá este timing. ¡Wow! Increíble. No, no, aposta, aposta que es una cosa de otro mundo, ¿eh? Una cosa de otro mundo. Así que bueno, nada, fíjate que ya tenemos entonces el oro. Fíjate, ya estamos empezando a juntar oro, así que hasta 200 de oro, ¿no? Paramos, chicos. Y bueno, mantenemos entonces ahí la producción de aldeanos. Nos vamos a mandar un total de 10 aldeanos al alimento y luego los demás sí van a empezar a ir a la madera que ya tenemos talada. Así que bueno, chicos, aprovecho para invitarlos a que se suscriban, a que me dejen un like, déjenme un comentario, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué tutorial les gustaría ver después del otomano, eh? Lamentablemente Mali está bastante mal. Probablemente haga una tier list. Déjenme abajo en los comentarios si quieren una tier list. Mi idea original es hacer una tier list del... Bueno, arrancando la temporada y otra terminando la temporada. Así que bueno, déjenme que opinen al respecto. Pero los Mali de pronto están un poquito débiles. Fíjense lo que hice. Hice la exploración en círculos y me fui directamente a explorar la base de mi enemigo. ¿Por qué? Porque fíjense que me acaba de salir el primer lancero, ¿sí? El primer lancero, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a molestar el oro, ¿sí, chicos? El primer lancero molesta el oro y además, si lo cuidamos bien, es masa que estamos juntando. ¿Cuál es el objetivo con esta estrategia? Es no bolear. Snowball, ¿sí, chicos? Snowball es un significado de... Bueno, un término que se usa para Age of Empires que básicamente significa... Bueno, como básicamente empezar con una bolita de nieve chiquitita, chiquitita, chiquitita y de a poquito ir agrandándola hasta que sea enorme. Bueno, acá tenemos entonces la madrasa de miniatos gemelos. Es el monumento con el cual vamos a avanzar. Fijate, fijate, fijate que hicimos un buen timing. Así que mandamos cuatro aldeanos al avance de edad y luego sacamos unos aldeanitos para mandarlos a la madera y, bueno, nos quedaríamos con un total de cuatro aldeanos solamente en el alimento. Sí, chicos, importante, cuatro aldeanos es el número que nos permite, bueno, mantener la producción de aldeanos sin parar. Fijate que ahí ya mandé entonces al lancelito a que vaya a atacar al oro, a los muchachitos del oro, los aldeanos malienses. Fijate que ahí están pobrecitos sufriendo. Me mandan unos cuantos aldeanos. Acá la verdad no me acuerdo si lo perdí o no, pero bueno, igual si matás a un aldeano te sale súper, súper hiper rentable. O sea, la verdad, igual creo que no lo llego a matar, ¿eh? ¡Ay! No lo llego a matar. Esperemos que no les suceda eso a ustedes, ¿eh? Esperemos que esas cosas a ustedes no les pasen. Todos los aldeanos a la madera hasta tener cinco aldeanos. Cuando tengamos cinco aldeanos metemos campamento madrero. Les recomiendo, en realidad, que antes metan la casa, ¿sí? Pero bueno, no importa. Mandan un aldeanito, entonces hacer el campamento madrero y ya todos los próximos aldeanos van a ir a la piedra. No vamos a sacar segundo TC, chicos. Esta estrategia es muy agresiva. Es el típico Rush otomano, ¿sí? El tremendo Rush otomano de Llanar, que es muy, muy fuerte en el Age of Empires 4 también, además del Age of Empires 3. Y bueno, el aldeano que salió para la piedra antes de ir a sacar piedra va a construir la casa, ¿sí? Entonces ahí ya está. Metemos la construcción del campamento minero y empezamos a minar piedra. Fijate que ya iban saliendo. Dejamos solamente cinco aldeanos, como les comentaba entonces, en la madera y vamos a mandar unos cuatro aldeanos a lo que es entonces la piedra, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sacar más escuelas militares. De acá, un aldeano lo vamos a quitar. Sí, ese aldeanito lo sacamos y lo mandamos también a la madera. Y esos también, los de la comida también. Así que nos vamos a quedar solamente con tres aldeanos en el alimento. En el minarete de la madraza de los minaretes gemelos. Ahí está, lo dije bien. Y fíjate qué es lo que vamos a hacer. Cuando tengamos 250 de oro, vamos a meter en producción lo que sería la carretilla. Y ahora, en cualquier momento, creo que en esta partida me olvido, pero ustedes tienen que meter la carretilla e instantáneamente meter la mejora también de la madera. ¿Por qué? Porque si la mejora de la madera no vamos a poder macear lo suficiente, ¿sí, chicos? Así que es importantísimo también la mejora de la madera, además de meter carretilla, ¿ok? Así que ustedes no se olviden de meter carretilla e inmediatamente la mejora de la tala, ¿sí? Acá básicamente entonces ya dejamos de utilizar el oro, así que sacamos los aldeanos del oro y los mandamos a la madera. Cuando tengamos un total de 15 de aldeanos en la madera, vamos a empezar a mandarlos nuevamente a lo que es el alimento. Aprovechamos ahora que ya nos da la economía para meter entonces la próxima escuela militar. Ahí la metemos. Y con otro aldeano vamos a agarrar y vamos a meter la herrería. La herrería para los otomanos, básicamente, como ya comenté, lo que hace es producir más rápido unidades, ¿sí? Un 25% más rápido de unidades. Quizás está un poco rotito eso, ¿eh? Habrá que ver igual más adelante qué onda. Pero bueno, básicamente metiendo dos, lo que serían, sí, metiendo dos arquerías, en teoría tendríamos como tres, puede ser. No sé si estoy haciendo cualquier cosa con las matemáticas, cualquier cosa me corrigen abajo en los comentarios. Pero creo que sería algo así por el estilo. No se olviden nunca de meter casas. En este momento van a tener bastante madera igual como para poder invertir. Y también vamos a proceder a sacar a los aldeanos de la piedra cuando tengamos 100 de piedra extra. Yo me pasé. Pero cuando ustedes tengan 100 de piedra extra, sacan los aldeanos de la piedra. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante nos vamos a pedir un envío de tener una escuela militar extra. Pero ahora nos vamos a pedir el mechter. ¿Por qué el mechter? El mechter es importantísimo el mechter porque es lo que nos permite ser agresivos. Fijate que ya juntamos unos cuantos lanceros. Así que voy a meter en producción en la escuela militar a los zipagis, ¿sí? Dato importante para que tengan en cuenta. Estos lanceros pueden usarlos para atacar, pero también pueden usarlos para defenderse. Entonces, yo puedo atacar con el combo de arquero y zipagi y los lanceros dejarlos en mi base para proteger a mis aldeanos de algún raideo que nos pueda llegar a querer ser nuestro enemigo, ¿sí? Así que, bueno, ya estamos. Metimos las dos arquerías, así que vamos a poder producir muy, pero muy rápido. Si queremos también podemos meter una tercera arquería, podemos meter un establo también. Podemos meter... Bueno, lo que se nos ocurra a la madera cuando tengamos 15 aldeanos en madera van a ver que vamos a andar bastante sobraditos de madera. Así, chicos, igual eso siempre es bueno. Bueno, recuerden siempre que en Age of Empires 4 y en Age of Empires 2 la madera nunca viene de más. De hecho, eso es un dicho legendario que contaba el ganador de la Red Bull en sus videos que nos enseñaba a jugar Age of Empires 2. Tatito siempre decía que la madera nunca sobra, ¿eh? Así que si la macro está pasada en madera no pasa nada, Rey. No pasa absolutamente nada. Así que, bueno, aprovecho para meter ya un molino más que nada para que no quedarme, digamos, sin el alimento porque aparte acá como elegimos pasar con el Mechter no tenemos las ovejas extra que por lo general se suelen pedir. Así que, bueno, nada. Tenemos que jugar de esta manera. Ahí fíjense que me arrepentí. Rompí la galería. Ah, no, no, no. Claro, quería meter una cuarta galería y metí, bueno, establo. Doble establo. Entonces, por lo que veo, acá vamos a amasear como si no hubiera un mañana. Y fíjate que ya estamos empezando a tener un muy buen número de tropas en un muy, pero muy buen timing. Así que, nada. Este, quizás no es el Rush más rápido de la vida porque no sé si tampoco lo terminaría de llamar Rush. Yo lo llamaría más bien un Push, un Snowball, ¿sí? De segunda edad. Otomanos es muy fuerte en segunda edad debido a sus Mechters, ¿sí? A sus Mechters y a los Spagy. El Spagy es una caballería muy, muy buena, muy competente y el Mechter es impresionante, chicos. Es impresionante y además al tener este bonus de la redía que mete, acelera la velocidad de producción de las unidades militares. Nada. Otomanos tiene una segunda edad muy, muy competente a nivel militarista. No a nivel... No a nivel ataque, digamos. O sea, no a nivel económico, pero sí a nivel militarista. Una cosa que me había olvidado es que cuando tengamos los 15 aldeanos en lo que es la madera, antes de empezar a mandarlos a comida, agarren dos aldeanos y los mandan al oro. ¿Sí, chicos? Eso también es importantísimo. Me había olvidado de mencionárselos, pero siempre tengan dos aldeanitos o tres aldeanos en el oro, ¿sí? Nunca van a venir de mal. ¿Por qué? Porque con ese oro podemos empezar a hacer mejoras en la herrería. Es importantísimo mejorar la herrería si se van a quedar peleando un rato largo en edad feudal, ¿sí? Así que acá es clave entonces que hagan la herrería. Además, si vamos a puxar, necesitamos claramente arietes, ¿sí? Así que en ese sentido vamos a necesitar esos arietes, vamos a necesitar entonces toda la masa posible que nos pueda ayudar y como les comentaba antes, mi crear el Mechter, ¿eh? Mi crear las habilidades del Mechter, ir alternándolas, la armadura melee es buenísima, la armadura a distancia es buenísima y la velocidad de ataque en realidad va a servir más para tropas a melee o si tenemos los arqueros en estáticos, ¿sí? Si no, no va a servir tanto. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es nunca, nunca parar la producción de unidades militares. Acá fíjense que me voy directamente a raidear. La gracia entonces del Mechter es que yo me puedo meter abajo del TC enemigo con lo que es la bonificación de armadura y lo hacemos súper bien. Ahí fíjense que me pedí también la escuela militar como les comentaba y para eso son los 100 de piedra que habíamos juntado. Ahí ya meten ingeniería de asedio así que acá ya se empieza a acabar el chiste. Fíjate que las escuelas militares nos están produciendo ya bastantes spagi gratis. No, no, no. Realmente acá lo van a hacer verdaderamente bien. Así que bueno chicos vamos directamente a la apertura del agua. Para la apertura del agua básicamente vamos a hacer lo mismo que con abacidas así que mandamos tres aldeanos al agua tres aldeanos a la madera. Si quieren ver la guía de abacidas se las voy a dejar acá al costadito a la derecha y bueno vamos a construir rápidamente el muelle. Recuerden dejar ahí un pescadito para poder pescar con los mismos aldeanos. Metemos con shift la casa y con shift nuevamente para que vayan después a pescar. Todos los aldeanos que salgan van a ir a la madera. Chicos recuerden que vamos a aprovechar todos los arbolitos que están al costado del TC. Eso es mucho muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a aprovechar los árboles al máximo. Y bueno ¿Por qué es tan parecida esta start a la de los abacidas? Bueno básicamente porque tenemos muelles más baratos. Tenemos muelles a 100 de madera nada más. No es tan barato como abacid pero nos permite empezar al principio meter muelle con tres aldeanos sacar al pesquero al toque y bueno fíjense que ya tenemos en producción el pesquero apenas salga el muelle metan en producción al pesquero porque es el bonus que tenemos tanto con abacida como con otomano así que es importante que lo tengan en cuenta que metan rápido el muelle a producción y volvemos a hablar de las matemáticas chicos bienvenido a las matemáticas las matemáticas son de la siguiente manera cuando tengamos ocho aldeanos en la madera vamos a poder estar produciendo constantemente pesqueros sin parar por lo tanto cuando tengamos ocho aldeanos es cuando vamos a empezar todo el lío de la transición así que bueno vamos a esperar tener ocho aldeanos a la madera y por lo pronto nosotros seguimos simplemente bueno produciendo pesqueros cada vez que tenemos la madera para meterlos con abacida estamos constantemente metiendo pesqueros acá capaz que nos quedamos con el muelle sin producción por apenas unos segunditos dos tres segundos como máximo igual o sea posta que no no es para nada alarmante esta cosa de dejar irleado el muelle para nada para nada así que bueno acá ya ven entonces que tenemos ya los ocho aldeanos así que el próximo aldeano en teoría va a salir y se va a ir directamente a meter lo que es el bueno el el aserradero no me sale el nombre se me fue el nombre bueno el cosito este para construir y depositar la madera ya directamente en el bosque así que bueno ahí ya ven que se acabó el último este es el último arbolito este es el último arbolito así que mantenemos la producción de aldeanos mantenemos la producción entonces de nuestro de nuestro puerto este y bueno nada ya pudimos entonces meter el campamento maderero ahí me salió muy bien y bueno nada vamos a mandar en total unos 10 aldeanos a la madera así que acá el start va a empezar a variar un poquito pasa que si no no nos da abasto los recursos para poder hacer el mismo timing que con abasias que era más o menos 420 este teníamos el pase si si muy a lo elegante y la cumbia 420 así que bueno nada acá ya metemos entonces los muelles siguen produciendo y fíjate que ya tenemos entonces los 10 aldeanos metemos la casa para no quedarnos houseados igual van a ver que no nos vamos a quedar voy a idlear el muelle ahora si un poquito más pero bueno si hacen bien la billorder no les va a estar pasando esto a ustedes así que no se preocupen también va a depender mucho del spawn del mapa yo acá estoy usando mediterráneo que es un spawn que puede ser medio raro a veces podemos estar bastante cerca del mar a veces podemos estar bastante lejos y bueno dependiendo si estamos muy cerca o muy lejos va a depender si vamos a hacer quizás un mejor timing pero vamos a dejar un poquito más idleado el muelle o vamos a hacer un peor timing pero vamos a estar constantemente produciendo pesqueros de nuestro muelle así que fíjense que ya tenemos 10 aldeanos a la madera así que todos los próximos aldeanos van a salir al oro y un dato importante es que los 3 aldeanos que estaban recolectando de la pesca vayan directamente ahora también al oro si todos los aldeanos al oro todos los aldeanos al oro porque fíjense que ahora ya nuestro alimento va a explotar va a explotar y necesitamos juntar rápido rápido el oro para poder avanzar a la siguiente edad cuál es el bonus de los abasidas en este tipo de partida y de los turcos otomanos bueno que podemos tener un buen spam de muelles supongamos que nos vienen los rus ¿no? los rus van a sacar barcos militares muy muy rápido entonces acá es donde nosotros podemos tener un montón de muelles podemos jugar una manera más turtle por así decir meter a todos nuestros pesqueritos adentro de nuestros muelles eventualmente juntar algo de piedra y fortificar nuestros muelles para que disparen y bueno nada defendernos de bien del agua producir un montón de barcos militares y matar rápidamente a nuestras tropas a nuestros barcos enemigos ya tenemos el pase recomiendo el red del sultanato así que bueno chicos espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video!